Hay un gran amigo que nunca te falla, ese amigo es Jesús Nadie fue capaz de callarlo, porque su grito fue la verdad Hay un gran amigo que nunca te falla, ese amigo es Jesús Nadie fue capaz de callarlo, porque su grito fue la verdad Jesús, Jesús, yo seré tu amigo, tú serás mi luz, tú serás mi luz Jesús, Jesús, yo seré tu amigo, tú serás mi luz, tú serás mi luz Hay un gran amigo que nunca te falla, ese amigo es Jesús Nadie fue capaz de callarlo, porque su grito fue la verdad Jesús, Jesús, yo seré tu amigo, tú serás mi luz, tú serás mi luz Jesús, Jesús, yo seré tu amigo, tú serás mi luz Tú serás mi luz Hay un gran amigo que nunca te falla, ese amigo es Jesús Nadie fue capaz de callarlo, porque su grito fue la verdad Hay un gran amigo que nunca te falla, ese amigo es Jesús Nadie fue capaz de callarlo, porque su grito fue la verdad Jesús, 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 yo seré tu amigo, tú serás mi luz, tú serás mi luz Jesús, 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 yo seré tu amigo, tú serás mi luz Jesús, 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 yo seré tu amigo, tú serás mi luz, tú serás mi luz Jesús, 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 tú serás mi luz Tú serás mi luz, Jesús, Jesús Yo seré tu amigo, tú serás mi luz Tú serás mi luz Tú serás mi luz